hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es orison forbidden west y estamos aquí en la en este poblado los valdíadeches partamos en luz valdía para ir que tenemos que continuar con la con la misión pero antes de nada había aquí unas cositas que podemos ir desbloqueando como por ejemplo este señor a vale este es el de las cuestiones vale este hombre bueno por lo menos para desbloquearlo sabéis porque está en interrogante no podemos comprarle nada me parece bien y nos piramos porque hay otra otra misión tibia por aquí que la vamos a ir a desbloquear ahora mismito parece que es por aquí y así ya vamos concretando antes de seguir avanzando aunque siempre se puede volver para atrás pero bueno para mí un colega está arrastrando un cuerpo a ver qué le pasa a este hombre hola qué ha pasado pero bueno acaso te importa ya te visto lo visto no ya estaba teniendo un día de perros y estos estos dos idiotas aprovechan mi turno para escalar la montaña si el menos este no pesara un quintal espera dos idiotas estás sorda sí dos a la otra la oí gritar desde la cima parece que tenía un dilema ser descuarticada o despeñarse está en apuros no vas a hacer nada ella se lo ha buscado ya tengo bastante trabajo con este no vas a mover ni un dedo alguien tiene problemas en lo alto del acantilado antes de nada vamos a activarlo señales del sol necesita ayuda para repelar el ataque del maquina cerca de la antigua torre de distancia la activamos venga supongo estar allí habrá que ir por aquí perdón han puesto un parche citó el 1.6 ha mejorado el buen el rendimiento y también el tema del modo foto también la mejora un poquito o sea que oye vamos poniendo cositas lo siento machete a eso es sin querer queriendo vale continuamos hay que seguir ascendiendo vale por aquí se supone que debería haber un rollo senderete vale hay alguien que tiene problemas así que nada vamos a salvarlo ojito siempre por ahí por si acaso hay cositas interesantes arriba vale sí creo que va a ser por aquí y de ahí podemos pasar al otro lado se ven por ahí guamacetes la verdad vamos a iros arriba vale vamos a pegar plantitas que nunca se saben y y continuar por aquí algo me salto seguro porque siempre siempre hay algo para saltarse uff fijaos aquí esto aquí seguramente haya algo interesante para pescar pero ahora mismo ya lo iremos mirando de momento vamos a continuar vale vale mata las máquinas vale cuidadito pasamos a este un acaparador cabadores y cabadores vale hay bichos varios mira aquí hay algo que nos ha visto el tío bueno que no me interesa tampoco que perder ahí nada vamos a agarrar si le mato a lo mejor se puede ir para el carajo vale tranquilidad vamos a ver si puedo cruzar por aquí vamos a ver si puedo cruzar por aquí vamos a ver si puedo cruzar por aquí mira mira lo que me está viendo me ha visto me ha visto me ha visto vale, me han visto formaba parte del plan uno menos ostras, bombada la piedra vamos para allá vamos para allá vamos para allá a tu casa bueno, vamos a saquear parecía que había más enemigos pero bueno es cuestión de pirarle la soltura vamos pirando aquí de todo un poco rápidamente esto por las por las curaciones vale, como nos parece a la parte bueno, aquí parece que ya no hay tantos enemiguetes vamos a hablar con la con alguien que hay por aquí aquí está vale, a ver qué te pasa ¿estás herida? viviré has visto a mi guardaespaldas mientras subías sí, como para no verlo está muerto eso me pasa por creerme al primer charlatán de taberna que afirma ser un cazador de máquinas alpinista por lo menos ya no tengo que pagarle ¿qué haces aquí arriba? eso era una torre de señales su mecanismo emplea una lente especial que en círculos muy escogidos se cotiza muy alto y como los Karia tienen previsto derribarla había pensado rescatar la lente antes de que la destruyeran si me la traes junto a las lentes de las demás torres haré que te valga la pena el esfuerzo interesante eso lo hemos conseguido alguna lente por ahí ya ¿dices que es una torre de señales? en su día era algo digno de ver las seis torres las seis encendidas iluminando la intimidación las usaban para avisar de la llegada de los Tenak para lo que les ha servido como cabía esperar los Karia no repararon en gastos para ericirlas de ahí que las lentes necesiten un nuevo hogar antes de que desmonten las torres vale, interesante entonces eres una ladrona prefiero decir que soy una oportunista con olfato para los negocios mira los Karia van a desmantelar las torres sea como sea para ellos no tiene valor solo quieren estar a buenas con los Tenak ¿ves? no hago daño a nadie bueno, casi nunca díselo a tu amigo de abajo uff, él se lo buscó vale, pues habrá que ir a por alguna pista ¿no? he encontrado algunas vaya, quien lo diría y luego soy yo la oportunista ¿eh? pues deja que te las quite de encima esto debería compensar de sobra la molestia que no se diga que no soy honrada gracias alo reina bueno alo en cuanto pueda me vuelvo a luz baldía para poner el tobillo en reposo pero me quedaré por aquí por si acaso me consigues la lente de esta torre tú tranquila no te agobies prometo que valdrá la pena yo veré que puedo hacer vale me ha dado 60 islas de metal vale y aquí hay otra ha dicho hombre ya que estamos aquí podemos probar podemos probar a a pescar algo ¿no? arriba está la lente pero aquí aquí tiene que haber cosas vale vale entré hay recursos que nunca sobran destrucción total aquí abajo no sé si habrá algo puedo mirar con el foco ya si no ni bajo ah sí hay algo hay algo vale hora de de echar un vistacete descolgamos bueno son poquitas cosas pero nunca sobran vale la musiquita la verdad es que mola vale aquí hemos vuelto y aquí veo otra otra pared que se puede desmoronar menudo destrozo lo estamos haciendo lo mismo estaba haciendo yo iban a venir a destruir los los cargas esto pero vamos al final lo vamos a destruir nosotros vamos venga aquí hay cositas vale hay que subir ahí arriba abrimos el alijo ahora aquí podemos subir vamos a ver arriba aquí está aquí está pillamos la lente tengo la lente la usaré para comerciar con reina cuando la vea vale aquí creo que ya no no hay más que rascar ah sí suministros ahí ahí abajo vámonos loco vale se me ha liado ahí un poco vale cuidado con el entonces con el parapente este casero porque como de algún lado se va a la mierda pero bueno hemos conseguido lo que queríamos por aquí no puedo pasar menos mal que Aloy tiene recursos para todo vale nos interesa ir a ver a la señorita vale está por aquí le damos esto y ya se irá luz al día pero bueno mientras tanto le damos lo que sea no sé cuántas nos quedarán ¿tienes la lente? tal vez si me das algo por ella ja negociemos toma que es precioso toma un regalito por las molestias si encuentras alguna más ve a luz al día para hacerme una visita claro nos vemos vale hasta luego vale que nada trocito de vidrio verde oye no estaba mal y un lingote de bronce y muy bien y un puntito de habilidad perfecto pues así a lo tonto vale pues nada nos toca continuar con la misión principal antes vamos a subir habilidades porque estoy mejorando un poquito todas las las especiales y ahora toca por ejemplo la de infiltrada que desbloqueando esta ya tenemos el bodo sigilo desbloqueado la podemos equipar y así lo vamos probando como van todas vale pues tenemos que volver al punto de partida bueno podemos visitar un momento la la cueva esa me desperta un poco la curiosidad dejadme echar un vistacillo si puedo que lo mismo es una zona que no podemos acceder porque hay cosas veis esto todavía no podemos acceder entonces es posible que no 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 lo vamos a arriesgar para nada más que nada para no perder tiempo muy bien hecho muy bien hecho ese salto vale anotamos que está aquí podría tirarme y probar a ver que hay pero bueno venga no nos vamos a dejar no vamos a dejarlo descolgamos aunque seguro que es un caldero o cualquier cosa de esas o no puedo seguir bajando vale nos miraremos más adelante para no entenderemos mucho porque puede ser que todavía no tengamos equipamiento como ya habéis visto muchas veces todavía no tenemos suficiente equipamiento entonces bueno nos vamos ahí al pueblo con aloe como mola el cacharrillo este espectacular las vistas espectacular en todo vale vámonos nos piramos porque hay que ir hacia bueno deberíamos hasta desbloquear un cuelli largo de estos para que nos dijeron que el cuelli largo merecía la pena pero bueno vamos a irnos a la primera hoguera que hay más cercana viajamos rápido a este así avanzamos un poquito exactamente y vamos desbloqueando cositas interesaría desbloquear el cuelli largo ese porque vale aquí hay donde estamos vale si estamos en la zona esta donde bueno en fin donde hubo aquí el combate este de la leche pero bueno vamos a aquí un pequeño truquito como curiosidad cada vez que vengáis aquí vais a encontrar estas máquinas y todas tienen unas poquitas esquirlinas más mucho pero bueno son esquirlas van sumando venga vámonos por esta parte fijaos como mola ahí la tormenta esa perfecta espectacular espectacular vamos vamos viendo por esta zona ya que va cambiando el escenario ¿verdad? va cambiando ya el aspecto fijamos esto para luego los cocineros que nos hagan cosas plato interesante por aquí por aquí por aquí ya se ven que hay hoguera cerca vamos de momento buscando a silence y la la señal que hay vale creo que hay como una pequeña guarnición de gente si hay gente además hay una antorchita vale ramas que tenemos a tutiplen me dio una pues se las marcar y así desbloqueamos también la hoguera que hay por aquí vale abrimos aquí esto partamos por favor contratos de rescate vale este tipo hace algo de las armaduras por lo que comentábamos vamos a hablar con ellos así de entrada pero si es la redentora de Meridian y la salvadora de mi negocio Laren di hola hola encantado de conozco que si no fuera por ella probablemente no estaría aquí ahora estaba en luz al día cuando atacaron los Tenag fue horrible pero todos los Karyagioser anteagradecen que los echaras y que os trae por aquí bueno por decirlo claro hay tesoros al oeste chatarra por reclamar y metal antiguo y tengo una robusta banda de saqueadores preparados para aprovecharlo compraremos la chatarra que lleves y si buscas piezas de máquinas tenemos las mejores del oeste garantizado y pronto estaremos comerciando con mucho más por mucho tiempo el oeste ha estado bueno prohibido era peligroso pero y si te digo que podemos hacer una armadura tan dura y tan infalible que ya no tendrás que preocuparte nunca más por sobrevivir tengo curiosidad por echarle un vistazo por supuesto que sí por eso he pedido a mis saqueadores más expertos que busquen lo necesario para fabricar esa armadura cada uno me presentará su trabajo pondremos a la venta la que sea mejor para los cazadores cazadores como tú qué suerte ahora si me disculpas tengo ciertos negocios que atender en cadena chirriante laren se ocupará de ti en mi ausencia estoy impaciente por ver tu creación ya lo verás dejaré a los demás fuera de la forja tienes que ayudarme de qué estás hablando la armadura he hecho unas cuantas versiones pero ninguna ha salido y hay más cuadrillas al oeste si fabrican una armadura mejor que la mía puedo despedirme de ese barril de esquirlas ¿te llevarás un premio si creo que elige tu armadura? y generoso ya tengo el diseño perfecto pero necesito piezas con urgencia así que tal vez aceptarías un contrato para buscar las piezas ¿qué tendría que buscar? contenedores de cangrejos están diseñados para resistir mucho daño será la armadura perfecta seguro creo que seré capaz gracias a la forja tenemos localizado a un rebaño toma el contrato te explica todo lo que tienes que saber tú te cargas a las máquinas y mi gente recogerá los contenedores luego le echaré un buen vistazo gracias vale este es un contrato de rescate que luego por lo visto como veis embosca al convoy como veis parece ser que conseguiremos una armadura o algo nos la venderán luego bueno lo dejo aquí para que lo leáis nosotros vamos a seguir nuestro camino pero por lo menos tenemos ahí esto también que son son extras nuevo contrato perfecto vale tenemos aquí desbloqueado la hoguera uy bueno esperen un momentito aquí hay una cosa que vamos a leer se acabaron se acabaron las expediciones muy bien ponemos aquí para que lo leáis tranquilamente perfecto lo dejamos vale seguimos con con el camino uy aquí hay otra cosilla el pueblo de las hojas le hemos propuesto a los utaru no va a funcionar los utaru es de las tribus que hay por ahí lo pongo ahí para que lo vayáis leyendo esto es interesante esto lo leeré yo tranquilamente cuando cuando termine el gameplay porque te enteras de muchas cosillas cosas ocultas sí sí pero es que no ahora mismo no ahora vamos a hacer lo que os había comentado desbloquear el 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 este está por allí porque con este bicharraco desbloqueado no está muy lejos vamos a conseguir pues ver toda la zona ahora bueno desbloquear un poquito la zona de lo que hay entonces nos interesa así que vamos a ir acercándonos y luego los contratos pues vienen bien también porque ya habéis visto conseguimos cositas bastante interesantes impresionante como se ve gráficamente aquí veis que está afectado vale cuida que por aquí hay los antiguos lo dieron todo para ralentizar al enjambre de farol y darle tiempo a Sirton por aquí hay máquinas que parece que hay máquinas nuevas no creo que pueda aprovechar las desplejas un zancador una de las máquinas por aquí parece como si fueran canguros puede ser tiene la misma pinta otra máquina surcacielos vale esta parece buena la pieza de esta cola cortante vale esto es para mejoras y tal vale de momento tenemos que ir para allá me voy a enfrentar a ellos porque seguramente todavía no tengamos buen equipamiento lo que voy a hacer es ir directamente a la a la torre esa cuidado aquí no nos quita vida a ver vale hay hoguerillas bien 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 vamos a ir a a esta hoguera que está cerca vámonos porque esta zona la vamos a patear luego cuando hagamos los contratos esto el recado de la armadura y tal entonces no es preocupante otra a buscar creo que nos atacan solo un loco estaría aquí en estas condiciones menos mal que no nos ha atacado nadie menos mal y estos locos que hay aquí no sé si son malos pero yo me los voy a cargar que loco vale no se han enterado Jupiter si aquí hay uno mira que loco Zasca pero bueno esta es una maestria parda vale vamos a registrar a la amiguita a ver que tiene esquirlas me lo he matado por una esquirlas ahora que estamos a un lado rebelde vale estos son de los malos entonces interesante está como bueno no se ha enterado el tío vale no pasa nada podemos poner en práctica nuestra habilidad activamos somos un poco más invisibles pues eso pues eso mismo bueno hemos hecho hemos hecho un buen destrozo aquí en momentos vale venga yo solamente quería desbloquear la hoguera hombre a que se nos sale aquí un poco rato vale hoguera desbloqueada y continuamos teníamos marcado el el galopador este a ver dónde está digo el galopador que la tenemos ahí mismo tenemos que estar ya a puntito de verle echamos un vistacillo sigo recibiendo una señal de mi foco estamos cerquita vale habrá un cuello largo cerca podría sabotearlo para obtener datos sobre las inmediaciones chatarrero vale tiene cosas interesantes célula de plasma vale uno menos a tu casa chaval necesito algún tipo de pieza por ahí pero no sé si la habrá soltado vale hemos conseguido alguna bobina y tal vale perfecto vamos a continuar ahí vi otra hoguera vamos a desbloquear la hoguerita me están buscando me están buscando que busquen que busquen que chula hay por ahí como una parabólica o algo un poco raro parece una encena parabólica si logro subirme ahí debería poder llegar a ese cuello largo sin problemas vale lo activamos hay algo por aquí que me ha visto vale hemos encontrado el cuello largo vale hay aquí bicharracos que habrá que eliminar antes impresionantes los cuello largos otra me han pillado toma ah vale este tiene la cola esa que parecía buena un momentito necesito destrozar esa cola demolición demolición cuidado a ver machote a tu casa es que esto es bucantino a ver ha perdido la cola golpe crítico y a tu casa vale vamos a buscar la manera de oscura falla que hay otro vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar Reventado. Vale, a ver si podemos saquear aquí a las partes importantes. Tratar de chatarrero. Vale, ahí veo una cosa que creo que es del pajarraco que hemos matado. La cola. Cola cortante. Vale, eso es que es algo para la creación de la armadura o... En fin. Vale, tenemos que intentar subir. Vale, he echado un metazo porque me suena a mí que tiene que haber enemiguetes por aquí todavía. O eso me ha parecido que había. Bueno, vamos a intentar subir a la torre. No veo a nadie, pero... O si hay ahí un chatarrero. Vale, tranqui, tranqui. ¿Qué le podemos echar? Toma. Eso por ahí. Mientras viene, me creo un poco de munición. Pero bueno, se me ha cagado el tío. ¡Ve, monico! A ver si me ha visto. ¿Se ha dicho que guarde no sé qué dice otra cosa? No lo sé, pero bueno. ¡Hala! Toma. Reventado. Estamos muy locos aquí. ¿Qué es eso? ¿Un generador de energía? En algún momento generaría energía, pero ahora no responde. Vale, datos nuevos. Exposiciones. La gran matriz occidental. Experiencia geográfica. Visita especial. Algo sobre el Odyssey. Vale, o sea que aquí necesitamos meter una célula o algo así, ¿no? Vale. Hay que buscarla. Vale, vamos a sacar aquí lo que tenían los chatarreros. Aquí, hurga que te hurga. Vale, hay una escalerita. Vale, no parece que haya nada más para hurgar. Ah, vale. Hay que bajar la escalera. Vámonos. No responde. Vale, aquí hay... No responde. Vale. Vale, vamos a investigar. Habrá que encenderla. No. 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 Entonces, parece que esta cosa gira. Si logro saber cómo restablecer el suministro. Podría mover algunas cosas y buscar cómo subir. Vale, tengo que restablecer el suministro. Hasta aquí, bien. Vamos a bajar la escalera esta. Que es como si fuera un atajo. datos nuevos turistas música da igual por el principio suele ser lo mejor voy a echar un vistazo a Do y a Re últimamente me revolvería mucho vale hay que hay que restablecer la la energía hay que buscar una célula de esa por lo visto a ver ahí ya había algo uy, córgore vale, creo que va a ser la la pila esa para poner en marcha el motor una célula de energía no está conectada a la corriente principal me la llevo voy a poder bajar por aquí bien chico vale y le ponemos esto muy chulo como que no solamente saltar al ya hay energía o si vale, donde está la escalera no solamente se trata de de subirte al bicharraco sino que también a ver, joder, donde está la escalera también es hacer un poquito medio rollo puzzle o sea, muy chulo vámonos locos arriba ahora sí que podemos poner la consola esa en marcha a ver qué hace esta cosa activa, activa oh, se mueve funcione motril bloqueada funcione motril bloqueada va a ser que sí oh, bien, bien uno de los cablecitos que guay llega a lo alto de la antena vale hay que subir ahora vamos a lo que tú puedes ahora es que son impresionantes los los pollelargos estos vale, ahora a la escalera arriba arriba ahora debería poder llegar el pollelar oh, bien, bien, bien vale, pollelarguete me tiro a lo loco hay que saltar con los eventos vale, hay que saltar con los eventos mantén para rellenar la bolsa de medicina hola, eso no lo sabía yo vale, podemos rellenar la bolsa claro, como tenemos reservas vale vale, vamos a pasar vale, vamos a intentar pero la idea es esa yo creo, tirarse así planeando vale, yo tengo que subir sube que te sube sube que te sube sube que te sube sube que te sube Vamos, vamos, vamos. Planeate. Oh. Uf, qué loco. Casi, casi. Pensaba que me caía. Oh, hemos subido. Vamos, amiguetes. Creo que he visto más chulas. Venga. Casi, casi. Y ahora son niños. Coe largo o arena sin abrear. Muy bien. Bien. Abre el mapa. Esos campos no tienen puertas. Nivel 12. Bien. Vamos a hacer un vistazo al mapa. Se nos ha desvelado todo esto. Muy bien. Fíjate, toda la chicha que hay aquí. Muy bien. Perfecto. Genial. Aquí esto creo que es un refugio. También podemos hacer que pase el tiempo y tal. Muy bien. Vale, pues vamos a ir desbloqueando las... Las hoguerillas estas que nos van a pillar de camino. A la misión. Así que... Así que... Bajamos en rapididad. Vámonos. Qué espectacular. Guau. Qué chulada. Vale, pues ya tenemos mapa abierto. Desbloqueado. Genial. Bueno, y tenemos dos puntitos de habilidad. Ahora los vamos a desbloquear. También. Vale. Hoguerita. La descubrimos. Y... Vámonos. Ajá. Hacia ahí abajo. Bueno, podemos desbloquear este... Pequeño... Chiringuito, por así decirlo. Así rápidamente. No es obligatorio, pero bueno. Podemos ir haciéndolo. A ver. Tenemos zona de escalar. Sí. A ver, sube. Por algún lado. Engánchate. También lo bueno es que por las rocas estas siempre encontramos algunas ramitas por ahí. Bueno, plantitas. Para luego hacer tintes que no sé muy bien con cuándo se... Será un color interesante por la tierra. ¿Cuándo lo conseguiremos? En algún momento, supongo, de la historia que encontremos algún... Algún tío que haga... Los tintes estos. Los tintes. No me han dado aquí todas las que hay. Pues, cura. Bueno, que te matas. pegamos esto y ya bajamos y nos vamos a ir ahí arriba para desbloquear ese ese chiringuito que está ahí refugio muy bien subido ahí eso oh, un brilli brilli pues cosas, cosas seguro vale, ahí nos hemos piñado pero bueno, hemos llegado aquí desbloqueamos hoguera genial abrimos al alejo pues hay cosas bueno, las piezas que teníamos por ahí y que más hay por aquí una mesa no sé si tenemos algo para mejorar puede ser que sí sí, tenemos una mejora de arma perfecto pues mira, podemos mejorar esta que es el lanzacuerdas que en el otro en el otro 0down sí que la teníamos pero aquí hombre, tampoco no ha sido cara son vales ciento y pico skillet pero ya mejoramos porque me acuerdo que el lanzacuerdas era bastante práctica perfecto no tengo nada más para mejorar no sé si hay parece que hay un chiringuito hay algo, hay algo voy a ver si puedo subir a a ver que si lo podemos desbloquear arriba oh, vale hay algo para observar y un cofrecín me lo llevo y más datos árbol genealógico vale dejamos aquí esto lo leéis perfecto y aquí tenemos la opción para hacer que pase el tiempo que esto no lo había tampoco en el Horizon Zero Dawn vale avanzar en el tiempo vamos a poner pues que sea venga, por la mañana así vemos cómo pasa el tiempo perfecto vale y ahora nos vamos a pirar vale esto es una escalera normal normal y corriente nos vamos a ir a pues a ese punto buena caminata por aquí hay vale ahí viene amiguetes cuerno alado Dios agres que dice hay algo ahí un poco es uno de los dioses agrestes de los utaro pero ah vale no está no está muerto está funcional el bicho vale no me voy a meter ahí a meterlo de hostias pues acaso que a lo mejor esto es parte de una misión está como moribundo me llevo esto y vamos a continuar esto seguramente sea parte de alguna misión tampoco quiero reventarla empezar por por el final de la misión así que nada vamos a continuar por aquí eso sí voy a echar amistad al mapa a ver dónde está situada aunque seguramente luego no lo marque porque esta zona es bastante significativa vale está por aquí más o menos lo que sea vale vámonos vale por aquí pasa que hay los altimbanquis estos marcamos marcamos el agua de la purga debería funcionar el agua de la purga no tenemos todavía eso vamos a ver si le podemos matar así a golpe de de palazo vale va a pasar por aquí por lo menos para eliminar a uno a ver que nos suelta y a ver qué resistencia tiene a nosotros a nuestros ataques creamos una piedecita por aquí vale la he oído la he oído venga ven aquí eh creamos aquí si si saltar y patear saltar y patear disparar los contenedores de las máquinas si si lo sabemos venga hombre acércate no seas tímido ven ahora vale le hemos quitado vida vale no se ha visto no se ha visto no se ha visto no se ha visto no se han visto de las máquinas trasero sin van vale, son duretes vale, estos son varios uff, cuidado a tu casa, chaval vale, uno ha caído uff, me ha desgastoneado toma vamos ahora ha caído vale ¡Gracias! como, muévete ahora ha muerto todo vale, hora de saquear muy duro vale, vamos a pillar aquí todas las piezas que son muy importantes por eso espero miramos cositas vale, vamos a saquear aquí a todos claro, cada uno tiene sus puntos débiles y hay que ir también viendo por ejemplo a estos era con el agua purificadora o algo así nosotros no tenemos nada de eso de momento vale, pues hemos eliminado a toda esta gente ahora me sale aquí zona de zancadores a ver si se me desbloquea la zona de descubrimiento venga, zancadores ahora vale sabemos que hay aquí zancadores pero nosotros seguimos a lo nuestro me pregunto cuánto tiempo durará en el zancador pues tenemos esto hecho caca vamos a ver si podemos mejorar aquí la vida vale, perfecto tenemos pociones vamos a ver si podemos continuar creo que era por aquí vale, vamos bien, vamos vale, esta es la misión esa del recao hemos desbloqueado esto, el refugio perfecto y vamos directo a otra hoguerita fijaos, ya estamos entrando en otra zona diferente guardamos aquí y el camino no, el camino no, el camino es por aquí pues sigamos vale, esta zona se nota que ha pasado por lo que pasó con el proyecto cero down fijaos los todoterrenos esto de va muy chulo muy bien recreado la verdad muy pero que muy chulo la verdad es que luego la misión principal es bastante larga consume comida para potenciar los atributos por supuesto el tema de coger las plantitas viene muy bien por eso para luego ir creando cositas que nos bufan vale, creo que el camino sería este si miramos aquí oh, aquí hay algo ha quedado un poco enterrado eso vale, esto no esto no se puede recoger vale, hay gente ¿son buenos o malos? yo creo que son buenos de hecho ah, vale un pueblo rebelde desconocido vale, que seguramente vengan de ahí perfecto mira, aquí hay otro otro refugio a ver si nos atacan o no yo creo que no no tienen pinta de ser hostiles no, no son hostiles vale, esto mismo podemos comerciar con ellos y todo en un momento dado las coordenadas que me dio Silence coinciden con esos restos él instaló Hades en otro titán ah, es un titán eso de ahí vale, entiendo que habrá que ir por ahí ahora aquí cosillas interesantes para recoger aquí tenemos un pitacete hierba 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 pero cuidado que ahí parece que hay un un bicho submarino ahí llevo esto y subimos sube, sube que vale, cuidado que por ahí hay animales acuáticos hay que recoger esto muy chula la agilidad que tiene nadando ah, eso sí tenemos poca capacidad ahora tenemos que conseguir algo de equipo para poder bucear seguramente más adelante encontremos equipamiento la verdad es que el tema de bucear es espectacular es un juego que te invita a explorar la verdad a ver si no puedo subir vale, a ver que podamos salir por aquí uff, que me estoy yendo del del destino fijaos como se le queda mojada la ropa o sea, es vale, allí veo moviditas ahí hay cosas aquí hay una movida esa lo pillamos esto seguro que vale para algo tíratelo corre, corre, corre oh, coger carpa por día no me digas que podemos coger peces ¿en serio? cogemos algas las plantitas estas sí aquí está la ubicación de las coordenadas que escanee el agua perfecto echamos un ojo un taller debajo de un titan horus caído el típico sitio en el que Silence se refugiaría pero ¿qué estaría haciendo aquí? buena pregunta punto de agarre vale, hay cosillas por aquí vamos a hacer un vistazo rápidamente porque aparte de cositas para recoger hay cosas interesantes desbloqueamos la hoguera perfecto mira, hay una mesa de creación también ha hecho un vistazo al dispositivo parece demasiado trabajo para torturar a Hades registro de interrogatorio ah, vale parece que ha estado interrogando a Hades a pesar de mi preocupación por el de hecho que faltaba me fue realmente relativamente fácil listada a Hades en el orden procesador vale, le voy a poner así para que lo leáis porque esto sí que parece interesante día 2 han fracasado en los primeros días debemos de ser paciente tal vez la verdad día 5 lo logré la ironía es viciosa hay varios tipos de datos tal vez vale día 6 he traído una de las especificaciones técnicas fascinantes sobre la estructura de datos de Gaia bien bien le parece que le ha conseguido ha conseguido sacarle parece demasiado rebuscado volveré a la fuente pues tal vez temprano a Hades me dirá lo que quiero saber día 7 tienen coste significativo un día 10 la revolución se ha manifestado son más alteradoras incluso para mí vale seguramente no nos cuente mucho pero pero bueno vemos que ha estado aquí hurgándole al pobre Hades vale 12 días ahí interrogándole pero no quiere que yo sepa que gana él con ello ¿por qué? vale sigamos buscando hay cosas para mejorar no nos piramos vale tenemos tres puntitos de habilidad también ahora lo mejoraremos vale también aquí hay una cajita y vamos a echar un vistazo también aquí un pobre Hades tan apretado ahí dentro sin sitio para pensar ni siquiera puedes hablar por otro lado el orbe procesador de un titán ya sabes cómo es eso cuando te cargue en él estarás mucho más cómodo hasta que te empiece a interrogar al menos vale las voces de Hades vale vamos a activar esto activamos la consola la señal la edad para mí la señal fue recibida durante unos 7,22 años después de eso no puedo comprometer el reinicio de Gaia pero las entidades fallarán otra vez con lo mismo quizá necesites un recordatorio de que has fallado como ves Gaia puede reiniciarse de forma segura en cuanto a dónde encontrar una copia bueno tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo cree que lo tiene todo bien atado mal nacido sólo hay un modo de saber dónde trasladó el orbe sólo hay un modo claro aquí se ve que ha estado hurgando dijo que lo lo sacó de aquí del titán este utilizando explosivos y aquí veis que ha dejado un surco claro por aquí se la lleva arrastrándolo como sea algo ha hecho vale aquí hay algo que todavía no podemos acceder a ello aunque no sé si utilizando esto no no se puede lo mismo a lo mejor explota o algo pero no está hecho para que utilicemos la habilidad que sea para poder acceder vale tenemos que continuar avanzando y explorando el camino vale espero no dejarme nada puede que sí que me haya dejado algo pero bueno por lo menos vamos explorando bendicho impresionante esta zona es más árida parece como si cayera agua del bicharraco pero enorme la verdad vale continuaremos buscando el rastro se ve aquí como ha ido dejando la marca sí sí exacto encima ahora siguiéndole la corriente la madre la madre que le parió a este tío cuidado hay bichos cuidado vale hay bichejos otro rapaz ah esto es un nuevo animal el rapaz gélido vale cuidadito con él un chatarrero esto yo creo que sí que los podemos los podemos ahí hay otro los podemos sabotear yo creo si no me equivoco vale a ver si no me ve el rapaz ese podemos enfrentarlo a que se enfrenten vale me he salido un poco del camino pero bueno creo que me interesa acabar con con los chatarreros uy ahí hay un bridi bridi que creo que es un mira ahí hay otro aquí hay un cristalito vale que venga perfecto ven 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 me lo llevo una manada de chatarreros buenos para rescatar piezas sí ven tú que te voy a te voy a a sabotear ven tonti creo que esto sí que lo puedo sabotear porque ya ya lo teníamos saboteado de antes creo eh vamos a probarlo no no puedo hasta hasta luego a pastar me lo llevo vale este yo creo que voy a poder eliminarle también perfecto no me ha oído no me ha oído el este pero tenemos un poco el rollo sigilo ahí bien ahí tampoco vale ahí creo que me ve uno activamos el camuflaje soy depredador no me ve no me ve no me ve ok soy depredador no sé cuánto dura la habilidad esta pero me va a ver el pajarraco no me ve no me ve hasta luego vale el pajarico no me ha visto pero habrá que eliminarle ahora mismo vale tenemos en el inventario es posible que le pueda poner a ver este lanzacuerdas que no no le he puesto ninguna bobina no sé si puedo poner alguna no, no tengo ninguna le vamos a poner y a ver aturdidora le vamos a que para aquí que no tenemos no tenemos un hueco vale y así la probamos también vale tenemos eso es un cablecito un poco normalillo pero bueno vamos a acabar con el bicharraco primero hay que ver de que picojea por ejemplo analizamos debe contra fuego y eléctrico fuego eléctrico y fuego eléctrico o sea todo le fastidia bien el fuego y la electricidad vale pues nada le damos un poquito de de fuego a tope bueno espera un momentito quizá el pico ese nos viene bien para algo a ver bájate bonito vale es que hay que hay que pillarle bien donde estamos muerto vale vamos a congelarle un poco primero ah no que era fuego de fecharle vale bonito bueno algo le hemos roto y le hemos roto el pico ese también vale cogemos bobina vale ahí está la pieza esa vale cuando es moradita es porque es para algo de mejora de de equipo así que bueno bien hemos hecho un buen apanete vale nos queda explorar aquí en esta zona donde están estos chatarreros que siempre chatarrean algo me los llevo y ya continuamos el camino a ver la pista por aquí vale se los está haciendo de noche y vamos explorando sí interesante ¿qué le diría? vale ahí delante parece que hay un interrogante vale estos son galopadores tampoco bueno son piezas y son esquirlas también vale una flor de metal vale nos rompemos el cuerno bueno todo esto está bien para eliminarlo y que nos den cosas y que suelten los cachivaches suelta los cachivaches y los saqueamos ahí va eso se siente la hemos pillado por medio se encuentra y marca animales con el foco y así claro que sí lo hacemos lo hacemos lo hacemos vale vamos a crear estas cosas que esto es equipo para luego vender para comerciar en fin todas estas cosas vienen bien y es un consejo que os doy que el bicho que veáis si podéis matarlo a no ser que os ponga un reto y bueno si tenéis poco nivel pues enfrentaros a los enemigos acorde a vuestro nivel más que nada porque no se nos va un poco de cuesta arriba vale pues mira ahí veo una hoguerita igual que estas cosas aquí de este momento no podemos porque no tenemos el equipamiento necesario y esto pues no lo podemos activar ah bueno poquito a poco un mercader no esperaba ver a nadie aquí me será útil para reabastecerme vale pues vamos a hablar con el mercader eh hola ¿qué hace una noratana al oeste? va da igual da igual puedo equiparte para sobrevivir ahí fuera si quieres guardamos aquí por mi martillo es esa noratana famosa vamos a hablar con él ¿qué porras tienes? armas vale tiene un arma arco de caza gélido aturidor de la forja guantelete triturador venga vamos a comprarle este por ejemplo y ya de lo demás no tenemos pero bueno una pieza bien fabricada brillo verde para mejorar el explorador el mundo y buscar atrás vale perfecto le hemos comprado guantelete que este este arma también parece bastante chulo equipar se le vamos a poner quizá aquí que tiene la capacidad de cortar cortante despedazadores hay despedazadores extractores y despedazadores parece un arma muy chulo cargamos muy chulo pues nada chicos vamos a dejar aquí el capítulo porque nos queda todavía camino y la cosa se pone muy pero muy interesante y continuaremos y continuaremos luego en el siguiente a ver qué es lo que pasa con silence que ya hemos visto que va ahí hurgando e investigando pero nosotros bueno hemos avanzado bastante así que chicos lo dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones